Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Uuuuh Que para chavales Como lo llamo ahora esta manera aquí chicos En un nuevo video de Roblox Estamos hoy chicos en Pressure Esto es un juego de miedo No juego todavía Pero hoy no venimos a jugar chavales Hoy lo que venimos es a por unos codigatos chavales Que en este juego también teníamos codiguetes Wow Wow Me puedo sentar aquí Hay que descansar chavales Hay que descansar Le tienes que pegar un buen like al video Venga hombre que es gratis Y me ayudáis un montón Y sé que soy buena gente y queréis ayudarme Para canjear los codigos de juego tenemos que darle aquí donde pone ajustes Vale y aquí donde se ponen los códigos del juego Actualmente tenemos tres códigos activos Son los siguientes El primero es gullible con la gen mayúscula Vale codigazo del copón de bueno Vamos a canjear los chicos Código gullible Vale me da 300 pavazos Aunque ponga ahí menos 300 Son 300 pavazos Smiley bomb Admiración 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 Vale que nos va a dar también dinerito Nos va a dar 500 pavazos Canjeamos chicos Ole hay Ya tengo 200 Pero si antes tenía 300 Antes eran menos 300 Y ahora 500 Y son 200 Y el tercer código chicos es Slederman Vale Slederman Vale que es un código que nos va a dar Dos resurrecciones Vamos a canjear los chicos Códigos Slederman Ole hay Dos resurrecciones Para nosotros Madre mía chavales Que pedazo de código Acabo de decir Flippalo Flippalo Y no sé si probarlo la verdad Y como se prueba Esto es para Y como Donde está aquí Cuatro expediciones Tres expediciones Media expedición Voy para allá Voy a seguir el este azul Vale 0 de 1 jugador Me voy a meter a ver que pasa No hay nadie para ir Para que juegue yo con ellos Uno de dos Uno de dos Me voy a meter aquí Dos dedos Ya está Ya tengo compañero Vamos a probarlo No se ve una mierda eh Estoy con uno que se llama Red Cola Hola Red Cola Submarino llega en 40 segundos Hostia Que nos vamos a meter en un submarino Chacho Que miedo Que miedo Saltar Espera Saltar esperamos A saltar esperada Poing Ya está Ya viene el submarino Ya viene el submarino Madre mía Este hombre sabe eh Como se discutió En una sesión Cajón Abrimos cajones En los cajones debe haber cositas Tiene una pinta muy parecida Tiene una pinta muy parecida Al juego este Al Al Doors Este hombre Ya ha abierto todo Ya ha encontrado Ah vale Encuentro una llave Y nos metemos por aquí ¿No? Vamos colega Vamos colega Yo te sigo Yo te sigo ¿Cómo abre? Oh Chaval Este es un pro Es un proazo Déjame algo Déjame algo Pavo No me deja nada eh Había dinero Y no me ha dejado nada Dios Me ha tocado el más pro De los pros Pero pavo Mira eh También son puertas eh Mira mira La puerta número 3 Ah pues si Si es parecido al Al de Doors Ahora ya confirmamos Y si abre Me tengo que meter uno de estos ¿No? Oh si Es igual Es como el Doors Pero futurista Yo manejo solo Voy 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 Espera 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 amigo Si es que eres un proazo Eres un proazo Yo también tengo bombona de esas Yo quiero bucear Quiero bucear He abierto la puerta No te vayas No te vayas todavía No te vayas por favor No te vayas Eh 15 pavazos para mi Vale 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 Armarios tenemos Como somos no más que dos Armarios tenemos Pero mirate si lo va a ver Oye esto Eh Ese ruido Chacho Vámonos Ese ruido no me ha gustado Ese ruido no me ha gustado Nada Puerta número 6 Ay Dios mío Aquí también habrá Parpadeo de luces Para que no metamos En el armario Eh Aquí hay cajones He cogido la batería He cogido la batería Una de 5 Y pavos Una de 5 Una de 5 Chacho Ay Dios mío Ay Dios mío Aquí hay bolitas de papel Vale estamos por la puerta Número 7 Armarios ahí Para los dos Eh Algo está parpadeando Chacho Algo está parpadeando Corre 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 Es igual Es igual Dios no veo una mierda No veo una mierda Dios No se ve nada Chacho No se ve nada Menos mal hay lucecitas por ahí Pero no veo una mierda En el vídeo En el Oh sí sí Menos mal Que alguien ha abierto una puerta Menos mal Que tenemos aquí Al señor Vale tenemos la 10 Yo tengo aquí algo Tenemos que encontrar una tarjeta Chicos Tarjetita Tarjetita La tengo La tengo Como que no Ya está abierto Ya está abierto Ahora yo esto Una nueva sala Aquí que hay Bolitas Este juego seguramente Lo jueguen luego Los youtubers famosos Como no El Rubio El Willyreque Digo el Willyreque El Willyrex El Krao El Robi Y toda la peña Bien 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 Oh Me acabo de encontrar 5 pavos Yo voy a subir por las escaleras No se porque Subes por la ramba Eh Un cajoncito Aquí no hay nada Mierda Aquí a ver No hay nada Ah También También jugará Soy Germán Por ejemplo ¿Y por qué no se me abre esta puerta? Eh He perdido He perdido al compañero Ah Compañero Hostia Compañero Que tenemos que bucear No jodas Compañero Bueno Aquí puedo hablar Puedo hablar Puedo hablar Sí, sí Puedo hablar Pero esto está inundado Chacho Esto está inundadísimo No sé si ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de? Imagino que tendré Oxígeno sin problema Porque tengo ahí 100% Vale Vamos por aquí Por las 12 Debajo del agua Eso es como un submarino Que se ha inundado Un día La 13 Este ha salido todo rápido Eh Dios como Dios como corre el pavo Dios Que no verá No veo una mierda No se ve No se ve nada No se ve nada Chacho Vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien La puerta La puerta Vale, va, va Chacho 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 La puerta número 16 Vamos a abrir los cajones No, a ver Que hacemos algo Madre mía Este hombre como va a abrir los cajones Es un máquina Seguimos teniendo Al 100% de oxígeno No se por qué Esto no nos baja Imagino que tenemos Un pedazo de Veo ahí que hay Tenemos un pedazo Un pedazo de botellas Del copón de buenas Eh Esto se ha puesto colorado ¿Por qué se ha apagado la luz? Eh Vale, vale Compañero, compañero Compañero Voy contigo Voy contigo Compañero Estoy aquí Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Menos mal Hemos salido del agua En el agua No nos hemos encontrado nada Pero tiene mala pinta eso Eh Oh, número 19 Ya Oye, estoy grabando ¿No? Imagino que estaré grabando A ver Voy a mirarlo Sí, sí Estoy grabando Mierda 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 Vale, vale, vale Dios Cajón, cajón, cajón Mira dónde estoy ¿Dónde estoy ahora? Compañero Es que no tenemos Ninguna linterna Ni nada ¿O qué? Hostia, chacho Yo no sé dónde estoy Me he perdido Imagino que a esta gente Le sube la luz ¿No? Y yo aquí todo elegante No sé por dónde voy Aquí hay un salón Compañero Enciende la luz Que no se ve No se ve una mierda, tío Bueno, ¿y esto? Hola Party especial No tengo tanto dinero Esto es como una especie De tienda Aquí hay unos esqueletos Aquí tenemos un cubo Que por cierto Me lo voy a pillar Cubito de 500 pavos Que no se ve una mierda, eh No veo nada No veo nada Vosotros no sé si lo veis bien Vale, ponedmelo por el comentario Si veis bien Hay muy poca luz Debería meter más luz Vale, aquí tengo Diez pavetes Le estoy de tarjeta Vale, no tengo tarjeta, ¿no? Hay que buscar la tarjeta Así mi compañero la tiene ¡Compañero! El compañero creo que se ha perdido Era yo el que estaba bien Hay una musiquita por ahí de fondo Necesitamos tarjeta ¿Dónde pelotas han puesto la tarjetita? ¿Dónde está, compa? ¡Vamos, compa! Estás lento, eh Estás lento ¿Ya tienes la tarjeta? Vale, vale, guay, 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 guay Vale, momento Vamos bien, vamos bien No se puede saltar Aquí está mi compa ¡Opa! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Dios, qué velocidad de apertura de... ¿Esto qué es? Esto no es nada ¡Oh, Dios mío, que no lo vamos a pasar! ¿Cuántas puertas son? Imagino que serán 100 puertas, ¿no? ¡Hostia! Otra vez Ya estamos, chacho Con las oscuridades Yo quiero tener una linterna o algo ¿Y cómo me agacho? ¡Oh, mira! ¡Me puedo agachar! ¡Me puedo agachar! ¡Me puedo agachar! Vale, menos mal que... Menos mal que está aquí el pro, ¿sabes? Mira, cómo abre... Cómo abre cajones el campeón ¡Eh, ahí, ahí! Te has dejado algo, ¿eh? Te has dejado esto 600 points Vale, imagino que me tengo que meter por aquí, ¿no? ¡Compañero! Menos mal que él me va abriendo las puertas ¡Dios! Voy de paseo, chavales De paseo en pressure ¿Y esto? ¿Qué ha salido aquí? Vaya flores feas, ¿no? ¡Compañero, hay una flora ahí rara! Voy a seguir abriendo yo también cajones Vale, como él Aquí tenemos la puerta, no? ¡Vente, tingo! Vale, vale, estamos bien, ¿eh? ¡Madre mía, es mi primera vez! ¡Eh! ¡Eso tiene que electrificar, ¿eh? Eso hay que quitarlo Eso hay que quitarlo, chacho Hay que quitar la energía de ahí, ¿eh? Aquí tengo la energía No, no, pero no hace nada No hace nada Compañero, yo no me atrevo a meterme en esa piscina, ¿eh? Ah, vale, que tenemos aquí una puerta Todo guapa ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos, que es como una especie de puzzle Voy a hacer así Roto aquí ¡Hostias! ¿Lo has escuchado, no? ¿Lo has escuchado, no? Chacho Chacho Chacho, bitch Vale, esto lo vamos a poner Si lo ponemos ahí, ya no baja, ¿no? Vale Espera, espera Que tenemos que bajarlo más Tenemos que bajar Si esto lo rotamos Vale, esto lo rotamos Para que se quede ahí bien Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Vamos ahí Vamos ahí los tíos Vamos ahí los tíos Vale, vale Se nos acaba de quitar el agua este que estaba electrificado Y ya no deja pasar un rato Vamos, vamos, pasa, 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 pasa Eh, la 26 está ahí ¿Dónde vas? Vámonos, 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 vámonos Vámonos que había algo en la puerta, eh Chacho, bitch Eh, tenemos aquí un pan en un montón de botones ¿Dónde has ido? Ah, vale, vale, vale Eh, que viene alguien Necesitamos, necesitamos Abre, abre Armario, necesitamos armarios ¡Aaah! ¡Haduken!